Ya todo terminó De este gran amor No hay por qué sufrir No hay por qué llorar No te eches la culpa Tampoco lo hago yo En la vida todo cambia El amor también No te eches la culpa Tampoco lo hago yo En la vida todo cambia El amor también Si quieres que termine De este amargo penar Debemos hablar Con sinceridad Eso sí que es eso No hay por qué sufrir No hay por qué llorar No te eches la culpa Tampoco lo hago yo En la vida todo cambia El amor también Si quieres que termine De este amargo penar Debemos hablar Debemos hablar Con sinceridad Si quieres que termine De este amargo penar De este amargo penar La vida todo cambia De este amargo penar